La muerte del veterano e inolvidable periodista del corazón ha dejado desolados a los muchos compañeros y presentadores con los que compartió vida y trabajo. Fuente de anécdotas y guiños. Entre ellos, María Teresa Campos, con quien Mariñas trabajó en muchos de los programas que presentó La Malagueña en diferentes cadenas de televisión, Pasa la vida en TV, Día a Día o Qué tiempo tan feliz en Telecinco y Cada día o Lo que interesa en Antena 3. Media vida juntos que ahora la madre de Terelu Campos recuerda emocionada en su reaparición tras la muerte de su compañero y amigo, estoy muy triste porque yo a Jesús le quería mucho y él me quería mucho a mí también, contó visiblemente afectada. He estado muchos días hablando con su marido, con Helio, Valderrama, y siempre me daba un poco de lado diciendo no, está pachucho, está lo otro, pero ya el último día vi que me estaba diciendo, Teresa, está muy malito, está muy malito. Pero, claro, nunca pensé que iba a ser una cosa tan rápida, reveló, sin creerse todavía que no volverá a ver a Jesús al que hay, asegura, siempre recordará. La anécdota que refleja la relación entre Jesús Mariñas y María Teresa Campos, sé que él me quería mucho, incluso cuando a veces se metía conmigo y yo le dijera las cosas que le dijera a él, añadió, contando una anécdota que refleja lo especial que era su relación, cuando me decía alguna cosa siempre le decía el día que tú te mueras iban a ir tres a tu entierro, pero ya van dos porque yo no voy a ir. Siempre estábamos de broma el uno con el otro, qué tiempo tan feliz de Telecinco fue el último programa en el que coincidió con él y, como apuntó Teresa, fue en una etapa de su vida muy diferente y creo que él lo pasó bien y así lo quiero recordar yo porque si no me pongo a llorar.